en estos departamentos compadre bueno que ellos porque que departamentos pues acá y acá pues aquí puede ser pero y cómo va a saber que es ella me mandó foto si le mando foto y la neta está bien más sin por eso le dije a la gato compadre y si será ella estoy nervioso compadre porque si está bien acá va la morra compadre se cuajó como 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 las en tinder o que no pues se entiende es una aplicación que te metes y ahí las personas que buscan pareja pues y como que hubo química entre la muchacha y yo y no porque buena química compadre y ya pues me pasó su número y todo el pedo y ahí estábamos hablando por whatsapp a la vez me cuajé es mi vida de suerte compadre me bajo ya me bajo ya como ando pero ahorita van y me dejan a la casa y ya se llevan el carro pues sí 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 o si quieres no sé no sé ya no sé ni qué hacer la neta estoy nervioso baje el vidrio, baje el vidrio, baje el vidrio, baje el vidrio pregúntele bájalo todo, todo y compadre no es su día de suerte compadre me bajo el libro de aquí, me bajo el libro de aquí pregúntele primero que estoy bien nervioso es su día de suerte compadre dígame, dígame, dígame qué le digo, dígame que se vende paulina paulina paulina, paulina hola No, no me llamo Paulina ¿Eh? No me llamo Paulina ¿No se llama? ¿No es ella, compadre? Si, yo soy con el que estuvimos hablando por Tinder No, yo ni siquiera uso esta aplicación Si En una foto, compadre, a lo mejor ¿Cómo dijiste? Paulina, pues, la estuvimos hablando hace rato, ¿no es esta? Ah, ya sé quién, es mi hermana ¿Es tu hermana? Y tiene una hermana, compadre Ha de estar más reportada su hermana, compadre Sí, sí Es hermana, compadre Un gato, bueno, y si la diga Ay, compadre, no, es que me chique Yo todavía Ay, están bien guapos ¿Eres tú, o tú? ¿Quiénes son? Es mi compadre Es mi compadre ¿Tú eres Paulina? Sí Ah, es, es, compadre No, 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 compadre Dele, compadre Dele, compadre Dele, compadre Dele, compadre Voy por mi bolsa Ah, ok Sí, sí, está bien ¿Está bien? Sí, sí, sí ¿No está bien? ¿Me diré? No, 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 no ¿Seguro? No, aquí estamos No, aquí estamos, está Sale, dale Dale, compadre Síguele Compadre, déle, compadre Un pájaro, compadre Compadre, déle, compadre No, compadre Compadre, déle, o me voy a ir corriendo, compadre No, como vayase corriendo Compadre, no sean miedo ¡Compadre! ¡Ey! Y no ve Y te compadre Y te compadre No, 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 no No, 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 no collaboration Cámara